Dio inicio una de las festividades más representativas de la capital de Chiapas, la fiesta de San Marcos, la cual comenzó con una procesión que partió del Parque Bicentenario hacia la Catedral Metropolitana. Estamos pidiendo por la paz de Chiapas y bueno, hemos iniciado estas fiestas justamente con una nueva procesión, una hora santa muy importante por la paz y las vocaciones, y bueno, pues estamos haciendo comunidad y tratando de caminar en comunión, con participación y misión rumbo a los 60 años de los Arqueodiosos de Tuxtla Gutiérrez. Este recorrido de apertura estuvo acompañado por integrantes de la Mayordomía Soque de la Virgen del Rosario y también de la primera lluvia de la temporada de Tuxtla Gutiérrez. Platicábamos con mis abuelitos y ellos me comentan que anteriormente, por este día, por estos días de San Marcos ya se acercaban las lluvias, siempre el día de San Marcos llueve, y justo hoy coincide en que llueve, en el anuncio de la fiesta de San Marcos. Más que nada es una bendición pues también que dentro de nuestra fe católica las imágenes se han sacado a pasear, entonces a petición de lluvia para las cosechas que se dan en esta fecha. En este trayecto, la imagen de San Marcos Evangelista fue cargada en un anda adornada de flores de mayo. Las danzas tradicionales soques engalanaron y abrieron el camino para que avanzara. Pues ahorita se participó en la apertura, el inicio de la fiesta de San Marcos, y como mayordomía pues nos invitan porque dentro de nuestra mayordomía hay un cargo, hay un priosta, hay una priosta, entonces nos invitan a participar por parte de la catedral como inicio de las fiestas de San Marcos. Pues más que nada ser partícipes, conservar las tradiciones y costumbres de Tuxtla y que no se olviden pues esta cultura tan bonita dentro de nuestra mayordomía y dentro de Tuxtla también. El 24 de abril en víspera del festejo principal se realizará el encuentro de ramilleteros en el atrio de la catedral metropolitana y el 25 la tradicional ensarta de Flor de Mayo en la presidencia municipal y celebración de la misa a las 12 del día. Hoy participaron la catedral de San Marcos que convierte en algunas parrugias de la ciudad, los movimientos apostélicos, la propia catedral de San Marcos que dice pastorales y la mayordomía suje que está acuerjando toda la procesión desde el parque bicentenario de la catedral de San Marcos. Estaremos del 20 al 27 de este mes de abril, tendremos diferentes actividades artísticas en esta catedral de San Marcos, Marimban, depositóricos, estudiantinas, danzón, cantantes. Así que es un lugar de esparcimiento para toda la ciudadanía tuxtla. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.